Bienvenidos a mi canal YouTube. Welcome to my YouTube channel, Kike y las Reinas. A continuación, mi primera predicción a nivel mundial. Empate, Miquela Calagori, Olga Guerrero. Lucía Valdivia. Pamela Gutiérrez. Sandra Sosa. Astrid de Apolonio. Mayra Mesa. Viveca Hernández. Diva Rivera. Alicia Cedrond. May Aso. Su video de presentación a mí me encantó. Una postura de reina con un cuerpazo. Ella ha trabajado muchísimo para tener ese cuerpo. No obstante, en su vivo con Keling, a su look, me hubiera gustado ver una Maricielo Agamarra más fresca. Un poquito sobrecargado en los ojos. Su comunicación se notaba que estaba nerviosa. Dijo que era su primer vivo. Pero yo confío que Maricielo Agamarra se va a esforzar próximamente. Me gustó mucho Arlette, sobre todo en el vivo que hizo con Keling. Me particularmente me quiero ver a Arlette con su afro, con el pelo así largo. Me gustó como habló. Se le notó súper natural y mucha suerte. Bella, es alta, tiene dominio de escena, habla muy bien. Es una chica muy inteligente. No obstante, creo que aún la organización del Miss Perú y la Libertad no encuentra con su look adecuado. Yo quiero ver a Solange con su look más fresco. De repente, otro tipo de color de cabello y otro tipo de verla con un vestuario más fresco. Janique Bacetta tiene el rostro más bello de la competencia. Ella se encuentra sola en Nueva York y no tiene la ayuda de sus directores nacionales. Y eso es digno de admirar, ¿no? Yo creo que su comunicación en el vivo con Keling se lució muy bien. Agatha Mego con una performance muy, muy acertada. Ese vestido rojo, sexy y a la vez elegante. La forma del cabello, condulado y cubriendo la parte del vestido. Lo que habló tuvo mensaje y su mensaje fue muy claro. Y por esa razón doy a Agatha Mego como el primer lugar en esta competencia 1 y competencia 2. Suscríbete a mi canal de YouTube, Kike y las reinas. ¡Chaito! ¡Gracias!